Mi nombre es Néstor Sosa, soy el coordinador ejecutivo del Programa de Desarrollo Textil FONTEX. Tenemos un centro de capacitación y de corte. En el centro de corte tenemos un robot de corte que nos permite hacer unos trabajos más rápido. Antes, con dos mesas de trabajo, hacíamos 1000 a 2000 cortes de guardapolvo en forma manual el corte. Con el ingreso de la tecnología de este robot de corte, el trabajo de tres días lo hacemos en tres horas. En otro sector que tenemos acá dentro del FONTEX, tenemos un centro de capacitación donde las cooperativas ingresan con 15 a 20 personas para capacitarse durante un mes en la confección de guardapolvo u otros productos que nosotros hacemos. Tenemos doble turno y a la vez tenemos otros sectores que es diseño y moldería y también tenemos un salón de desarrollo de productos nuevos que nos permite tener máquinas especiales por donde aprendemos también nosotros a utilizar y ese aprendizaje lo transmitimos a las cooperativas que también necesitan de nuestro aprendizaje. En el inicio comenzamos con 10 cooperativas y cerca de 100 personas para la capacitación de la confección de guardapolvo. En la actualidad nosotros tenemos cerca de 54 cooperativas o consorcio y 180 talleres. Yo soy formoseño, nací acá en Formosa y como profesional, digamos, tenía oportunidad de desarrollarme en otras provincias, más del sur, ¿no es cierto?, donde ya está todo hecho, donde lo único que hay que hacer es ir y trabajar y listo. Pero como somos una provincia nueva y con un grupo de amigos profesionales y no profesionales, nos dimos cuenta que en nuestra provincia tenemos mucho por hacer y es nuestra oportunidad de poder aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras ganas de que el formoseño sea mejor, ¿no es cierto?, que esté mejor. El que venga a Formosa se va a encontrar con una provincia, digamos, muy natural, con una gente muy afectuosa, que se da enseguida y que desde el punto de vista turístico tenemos lugares muy lindos, muy hermosos, que a veces no son conocidos a nivel nacional, pero al venir acá se va a encontrar con ríos, riachos, aves, animales, campos, producción, rutas, gente muy buena, que le va a permitir tener una mejor estadía, que creo que en ningún lugar hay.